¿Te has preguntado alguna vez cómo son los americanos en realidad? Este es el primer video de una serie en la que te hablaré de cómo son los americanos de su manera de ser, de sus costumbres. También pienso empezar a enseñarte frases en inglés, bueno ya lo he estado haciendo algunos videitos, para cuando tú llegues aquí a los Estados Unidos no te choque tanto el cambio cultural y vengas preparado y no te parezcan tan raros algunas de las costumbres americanas que son completamente parte de su cultura. Yo soy Dailene, yo soy cubana y el canal este se llama Cubana en USA, donde yo te comparto mi vida viviendo aquí en los Estados Unidos y la realidad de la vida como inmigrante aquí en los Estados Unidos. Yo vine para acá cuando tenía tan solo 13 años y ya llevo viviendo en el estado de Kentucky 20 años y he tenido la oportunidad de ir a la escuela, fui a la universidad entre americanos y de trabajar con ellos, por lo tanto de aprender de su cultura, sus frases y su manera de ser. Por supuesto no se puede generalizar y meter a todos los americanos en un bulto y decir que yo y yo pretender que sé cómo son ellos, ya que en el mismo Cuba que es una isla pequeña habemos muchas personas diferentes y todos los cubanos no somos iguales ni todos los americanos son iguales. Yo no pretendo ofender a nadie con este video, siempre hay alguien que se ofende o te critica por decir algo. Yo solo quiero compartirles mi opinión, mi experiencia viviendo acá por más de 20 años ya. Ahora empezando a generalizar un poquito y basada en mi experiencia de 20 años aquí viviendo en Kentucky en los Estados Unidos, les puedo decir que los americanos son súper positivos al extremo y les gusta actuar con energía y entusiasmo en sus interacciones diarias, especialmente si estás en un trabajo o en un lugar público donde estás tratando directamente al cliente o tratando con personas. En Cuba, aunque los cubanos somos muy alegres y hay mucho baile y es una cultura con mucho sazón, a veces podemos ser algo negativos, un poco serios o reservados en ocasiones o según la profesión de la persona o en lugar de trabajo solemos ser un poco reservados. Incluso he escuchado muchos cubanos decir, muchas cubanas, mujeres, que les gustan los hombres serios, con carácter, que no les gusta un hombre que se esté riendo todo el tiempo. Ese no es el caso aquí en los Estados Unidos. Y aquí a los americanos no les gusta quejarse de sus problemas personales para nada, de sus hachaques o dolores. A veces ellos prefieren actuar como que todo está bien aunque no lo esté. Aquí en los Estados Unidos usan una frase muy popular que se llama fake it until you make it. Traducida más o menos como finge hasta que te salga bien. Actúa de una manera hasta que te vuelvas así de esa manera. Básicamente ellos creen en actuar feliz y con energía y entusiasmo. Aunque no te sientas así, por dentro va a llegar el momento que te hará sentir mejor. Si tú actúas con energía positiva, con entusiasmo, serás una persona más feliz y positiva. Cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, los meseros te tratan con mucha alegría. Te sonríen, te elogian, son bien expresivos, te miran a los ojos y te hablan con mucha energía y alegría. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí de Cuba, a los 13 años, yo era bien seria, un poco tímida. Yo no sentía, yo no sabía que yo era así, pero comparándome con los americanos. Yo en mi mente solo era respetuosa, una persona profesional, calmada. Pero acá se usaba ser muy extrovertido, hablar muy feliz, sonreír todo el tiempo. Y eso me chocó bastante, especialmente en mi primer trabajo como mesera. Yo empecé a trabajar en un restaurante y el gerente, yo me acuerdo que me decía, Dailene, vamos, sonríe, hazte la idea que estés en una película, que este es un show, que tú eres una actriz y que estás en una tarima y el cliente tiene que verte feliz y sonriente en todo momento. Háblales con entusiasmo. Yo recuerdo que yo no soportaba ya verle la cara a ese hombre porque yo sentía que estaba siendo falsa, que no era yo. Y la verdad que no me fue nada bien en ese trabajo, no me sentí bien y me fui. Era una terrible mesera. Yo pienso que ahora lo pudiera hacer bien sin problemas. El americano le enseña a los niños desde pequeños a no quejarse innecesariamente. Ellos le llaman whining, a estarse quejando. Ellos le dicen a los niños, no whining, please, por favor, no te quejes más. Cuando un niño se queja de que está cansado o de que hay mucho calor o que no quiere recoger sus juguetes, los padres le dicen, no whining, please, stop whining, para de quejarte, por favor. Otra cosa que a algunos americanos les encanta dar es high fives. Ellos son muy de dar chócala, como le decimos en Cuba. Yo trabajé hace poco con un doctor que todo el tiempo me quería estar dando high fives, chócala por aquí, chócala por allá. Y yo a veces no me lo esperaba y lo dejaba con la mano para arriba. Y yo, era una situación bien rara que yo no estaba acostumbrada. Y me sentía algo incómoda porque yo no estaba acostumbrada a estar siempre dando high fives. Ese doctor era súper positivo y me decía, sonríe, Dalín, tienes que reírte más. Pero, y yo, ¿qué más quieres? Y yo soy bien amistosa con los pacientes, me llevo bien con todo el mundo, siempre yo estoy sonriendo. Pero él pensaba que tenía que ser aún más todavía. Así que ya tú sabes, practica tu mejor sonrisa, tu mejor chócala. No dejes a nadie con la mano para arriba. Es muy normal que en los trabajos la gente, los americanos son bien amistosos. Y al americano le gusta elogiarlo todo. Desde tu pelo, tu ropa, tus zapatos, tu maquillaje. Cualquier cambio que tú te hagas en tu look o si te compras algo nuevo, te pones algo nuevo, ellos se dan cuenta y te lo dicen. Cuando yo llegué aquí, no estaba acostumbrada. Y me parecía muy raro que las muchachas de la escuela me tocaban el pelo, me preguntaban que si mi pelo era real o si era una peluca. Y me decían que qué bonito, si me ponía algo nuevo, todo. Tengo muchos elogios, muchos halagos y eso no es algo que el cubano hace todo el tiempo. Pero ya yo me he acostumbrado que incluso yo soy así ahora y cada vez que noto algo, se lo digo a las personas. Si se ven bien ese día, se lo digo. Así que practica observar a la gente y elogiarles cualquier cosa que te guste. Por ejemplo, si tienes una amistad americana en el trabajo o un vecino y notas que se vistieron ese día mejor que otros días o que se peinaron, tú le puedes decir, I love your outfit today, me gusta tu vestuario hoy, me gusta lo que traes puesto. Wow, I love how you did your hair today. Me encanta cómo te hiciste el pelo hoy o tu peinado. Eso es completamente algo normal y es parte de la cultura americana para ser una persona positiva y amistosa. Así que nada, si llegaste hasta aquí en este video, yo voy a seguir haciendo videos así, hablando de cositas así que son diferentes en los americanos, cosas que yo he notado que no es normal en mi cultura hispana, especialmente en Cuba, yo soy cubana. Suscríbete a este canal para ver más videos sobre la vida aquí en los Estados Unidos. Déjame un elogio allá abajo, cualquier cosa y nos vemos pronto. Suscríbete que es gratis y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.